Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. En el clásico catracho, Motagua recibirá al Olimpia el próximo sábado 24 de febrero, en duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo clausura 2023-2024 de la Liga Nacional. Ambos equipos no contarán con la presencia de sus entrenadores. Lo anterior debido a que Diego Vásquez fue castigado el jueves 22 de febrero con dos partidos de suspensión debido a que brindó declaraciones en contra de la gestión de la comisión de disciplina, ya que no habilitaban al delantero Rubilio Castillo. Por su parte, Pedro Troglio fue expulsado en el juego de la jornada 6 ante el Olancho FC. Al conocer su castigo, Diego Vásquez decidió protestar y lo hizo en la conferencia de prensa que brindó el club Motagua, donde no dio declaraciones y únicamente llegó, se sentó y se tapó la boca con un papel que decía libertad de expresión. Posó para las cámaras durante algunos minutos y se marchó. Por Motagua, quien sí habló fue Marcelo Santos, quien calienta la previa ante Olimpia al llamarlos hijo. Si nos basamos en eso, Olimpia también ha sido nosotros en finales, entonces no podemos dejarnos llevar en ese aspecto por historia, por estadística, nosotros tenemos que enfocarnos en el presente. El estratega de la selección de Honduras, el colombiano Reinaldo Rueda, descartó prácticamente al portero Bubba López para el compromiso ante los ticos, esto debido al tiempo de recuperación que necesita. Asimismo, hablo de quién sería el guardameta titular. El 12 de marzo va a ser de vuelta evaluado en Estados Unidos y de allí el médico determinará, de acuerdo a lo que hablé ayer con el doctor Toledo que lo está acompañando, determinará si él inicia entrenamientos y entrenamientos donde va a ser una inducción progresiva al esfuerzo y donde hay que tener mucho cuidado que no tenga reincidencia otra vez en la lesión. Bueno, ahora fue convocado Jonathan con una gran disposición, con una muy buena aceptación de su convocatoria y bueno, va a competir con Marlon, con Harold, pero ahora yo tuve que inscribir cinco jugadores, cinco arqueros y de los cuales voy a seleccionar tres para ese juego contra Costa Rica. Harold Fonseca viene con ritmo, está muy bien y bueno, esperemos que todos sigan creciendo, Jonathan va por buen camino. Por otra parte, el entrenador de la selección de Honduras, Reinaldo Rueda, visitó las instalaciones del Estadio Olímpico de San Pedro Sula para inspeccionarlo y ver si es posible que la H juegue partidos de eliminatorias en este recinto deportivo, mismo en el cual reconoce le gustaría jugar ya que le trae muy gratos recuerdos. Siempre va a ser muy emotivo regresar a esta cancha, este estadio por todo lo que significó para nosotros en el pasado y siempre queriendo estar acá, conscientes de que debemos de hacer una inversión y mejorar la cancha con toda la dedicación y todo lo que han hecho, el gran esfuerzo, pero conscientes de que se puede mejorar y que debemos de mejorarla y estar pues preparados para, sobre todo para la época de invierno que es la que más nos perjudica en el caso de lo que es el drenaje y los pasos que pueda tener la cancha en este momento. Creo que van por buen camino, que la idea es que se siga recuperando esta cancha, que tengamos esa posibilidad de nosotros tener esa opción de presentar ante CONCACAF esta cancha como alternativa para jugar nosotros y es lo que estamos evaluando también por la situación que está viviendo el Nacional ahora con la reforma y con todo lo que significan las exigencias de CONCACAF. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.